Hola, como estan, este es el iceberg de simple sandbox 2 mejorado y con mas cosas, este es el iceberg que me esforce mucho, si quieren mas icebergs, comenten en los comentarios, bueno sin mas relleno comenzamos. Bueno, tu si usaste este carro, admitimos que todos lo usamos, los nooks lo usan, esta desde simple sandbox 1 y el 2. En los años del 2016, 2017, 2018, 2019, se usaba mucho esta skin porque fue la primera, y tambien usábamos esta todos. Si, Antichiat todos lo conocemos y la verdad es que esto es falso, si es falso, mira el personaje de Antichiat y se ve que no es real. La primera versión la 0, 2, 1, del 2019, tiene muy pocas cosas, no habian helicópteros para comprar tampoco bicicletas, y el chat estaba cerca de los emojis. La skin blanca, si es un error de textura del personaje que hace hacer una skin blanca. Este es un mensaje que aparece, si te quedas mucho tiempo sin moverte, si se acaba el contador te saca de la partida y si le das que si no pasa nada. Crabman. Aparece en el mapa de Desert City, se dice que un fuego de madness, que me limaron un mapa y el archivo Crabman se movió accidentalmente a simple sandbox 2. Los colos rosas aparecen en este port, y mi teoría es que fue un bug de textura, es lo que creo. El mapa de Desert City es un mapa, que es una ciudad en el desierto, el mapa se ve normal pero con que vas avanzando se pone mas turbio, el mapa hay mitos como The Void y Crabman, y les cuento una historia estaba en el mapa, y me apareció hoy una sombra azul. La uni, fue un equipo bastante popular y también había hackers que destruían servidores, hasta ahora el clan está mas muerto que mi canal. Simple Sandbox 1, este juego salió el 24 de octubre del 2016, y es mas antiguo que Simple Sandbox 2, en este año está mas muerto que la 1. Skidane 2K21, si este juego es de Names Names, si quieres búscalo en la playa Storm, es real. Primero para hacerlo necesitas este prop y después spamear mucho, y luego explotarla y lajear a un buen. Es lo mismo como la maquina del afterloga, lo primero tienes que poner el prop de la sección others, es como una fábrica y luego poner contenedores de la sección default, y spadearás contenedores y eliminarás la fábrica y listo, puede servir para trollear. Mi grupo de RBG es mi clan, solo una persona lo conoce y también hicimos un server para que se unan personas. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.